... ...nosotros trabajamos dentro de un proyecto transfronterizo... ...que su objetivo es poner en valor... ...todos los recursos a nivel turístico que tiene el territorio... ...la Reserva de la Biosfera... ...y todo el destino transfronterizo de Tajo Internacional... ...y uno de los recursos fuertes que tiene el territorio... ...es la gastronomía y sus productos agroalimentarios. Hemos querido retomar de una manera muy prudente... ...lo que son como decía, pues estas 12 jornadas ya... ...que llevamos de Tajo Internacional... ...de estas jornadas agroalimentarias... ...que al final también es una actividad para la promoción... ...sobre todo para la promoción... ...de toda la amplia gama de productos... ...que tenemos en el Tajo Internacional... ...de todas esas empresas que están promocionando... ...hoy aquí también, de una parte y de la otra... ...de la frontera, de la raya... ...y del Tajo Internacional... ...y la inyección económica que suponen... ...todos estos productos en nuestro territorio". Creemos que el simple hecho de estar en una zona... ...que bebe de dos culturas... ...hace también que la gastronomía y sus productos... ...sean únicos para que nosotros podamos también... ...promocionarlos de cara al exterior. Es una forma de nosotros divulgarmos... ...nuestros eventos, nuestros restaurantes... ...porque esto, al fin y al cabo, son las jornadas... ...gastronómicas y agroalimentarias... ...y tenemos la posibilidad de aquí... ...tenernos empresarios, también restaurantes... ...que puedan aquí se dar a ver... ...para después las personas puedan ir a Portugal... ...por eso es también importante... ...que las personas portuguesas... ...y eso tenemos que agradecer también al alcalde... ...que siempre nos convida... ...nosotros, no solo el ayuntamiento... ...pero también las empresas de Portugal... ...para poder estar aquí presentes. ...en este caso es que tenemos varios atractivos... ...hoy hablamos de la gastronomía... ...pero en nuestra zona, en este territorio... ...de Sierra de San Pedro... ...sí, Sierra de San Pedro, Valdíos... ...Tajo Internacional... ...tenemos varios atractivos... ...uno es la naturaleza, sin duda... ...Tajo Internacional, ¿no?... ...Reserva de la Diosfera y demás... ...otro es el tema de... ...por aquí pasaron los judíos... ...cuando la expulsión de los Reyes Católicos... ...hacía Portugal... ...o sea, pasaron por Valencia y Alcántara... ...está la Sinagoga, está todo el barrio judío y demás... ...Castelo de Vida y Marvá... ...otro tanto de lo mismo... ...incluso Nisa... ...y después tenemos el tema de la gastronomía... ...y hombre, la gastronomía... ...es un pilar fundamental para el turismo... ...y te digo más... ...yo estoy convencido que todo el que viene... ...y consume un plato típico... ...bien elaborado... ...seguramente viene después con su familia... ...con sus amigos y no sé qué... ...a volver a repetirlo. ... ...muita importancia... ...para nos darmos a divulgar... ...e para vendermos os nossos produtos... ...que no são iguais aos espanhóis... ...os doces portugueses... ...tienen otras características... ...que no tienen los doces espanhóis... ...y entonces os espanhóis gostan... ...do nosso bolo. Vale, pues es una oportunidad... ...para los que hacen cositas... ...aquí de producción agrícola... ...o ganadera... ...o quesos o lo que sea... ...pues darle a probar a la gente... ...que vea la calidad... ...y que ya en el futuro pues... ...ya sepa dónde encontrarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!